Muy buenas gente, volvemos otra vez aquí en otro capítulo más de Resting Evil 5. Esto me lo he dicho bien, ni lento ni nada. Y ya falta poco para poder coger la Hydra, que para coger la Hydra es mejor a tope esta. La capacidad no me deja todavía porque tenemos que avanzar más capítulos y quiero avanzar más capítulos para tener mi Hydra. Se supe ahí con el crit de un disparo ahí. Bueno, pues seguimos. Creo que ahora te nos toca coger las partes de un espejo o algo así. Ofentadnos al Wesker. No me acuerdo. Ofentadnos al Wesker y coger el espejo. Mira, capítulo 4-2. Lo he puesto en principio. Montenme la pregunta sobre cuál iba a tocar. 4-2. Es el último. Tiene que aquí nos enfrentamos al Wesker. El capítulo 4 es el más cortito de todos. En cuanto a capítulo, en cuanto a duración, me van a igual. Ni nada. ¿Por qué no brille nada? ¿Por qué no brille nada? Aquí hay un espejo. Necesitamos tres espejos. Está... Lo unga unga. ¡Dios! Eso no lo hace en la vida. Un negro. ¡Quémate! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Tenemos que deshabilitar ese espejo. ¡Hijo de puta! Que aquí hay bichos. A ver... ¿Ustedes eran matando a los negros? Pues no lo sé. ¡Ven, ven! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡No me gancho! ¡No me gancho! ¡Por aquí! ¡Ah, no! Vale. Igual tengo que correr. No, por aquí no. ¡No! ¡Mierda! ¡Me muero! ¡Corre! Es que me ha pegado el rayo. Ha intentado... ¡Uy! ¡Tú veis! no me voy a jugar a mi muy lejos pero para que te da la gana que me dio fue el huequito este lo que pasa es que había tres tíos con el arco explosivo y quería correr pero no pasa nada, y un fail el principio pero volveremos a hacerlo me estoy cagando así fa 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 vamos como que esto me da esto es así vaya ok no tiene que olé olé he querido ir por aquí ahí enfrente y voy a ir por ahí porque yo quería ir por ahí enfrente para dar la vuelta pero no puedo dar la vuelta y ahí hay tres tíos ahí enfrente venga vamos por ellos ahí enfrente a izquierda a abajo a derecha en el pedestal a ver que tiran flecha los cabrones un hombre otro hombre otro hombre van bajando si bajando si un tiro me he cargado no 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 huele y ahora no sé tío el tonto ese que volaba no 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 ah no 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 que no puedo coger y una granada nincenderia que tampoco puedo coger escuchan a los tíos aquí están ¡Hostia! ¡Uno de la porra! ¡Cuidado con los de la porra! ¡Aquí está! ¡Uah! ¡Pegado con los de la porra! ¡Vete por ahí! ¡Sí! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira esta mierda esto con un mochil! ¡Mira por ahí! ¡Muere! ¡Mira! ¿Está muerto? ¡Sí! ¡Está muerto! A dos regalitos ¡Noo! ¡Viene otra por ahí! ¡Vamos en la cabeza! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Vas a levantar de la porra! Ah, no, a lo mejor un lanzado, vale. No, yo quería pegar. Estaba justo encima de la porra. He visto como un palo muy largo y yo... ¡Uy, desfusto! Metredora. ¿Dónde? Yo tengo munición. Ahí. Acércate. Un pasito. Ahí está. Ahí está. Estupendo. ¿Estoy por curarme? Pues el rayo de la muerte este... cura. ¡Solar! ¡Joder! Vale. Puto gordo que está todo en medio. Está al lado. Está al medio. ¡Uy! ¿Que por aquí también viene? Ahora voy a partir. ¡Joder! ¡Uy! Al no! ¡Está al Okay! ¡Gira con voz! Claro, puedo estar, ¡Él mira! Bien. Le quemo. Hay que brillar. Qué mierda. Ah hubiera una hierba. Vale, igual tenemos que ir. Hostia, ahí vienen morenos. Sí, y por otro lado también. ¿Entrás? Sí. ¿Puedo estar donde estamos nosotros? No, puede estar de... Que vengan los morenos. Ya está, había morenos, ¿no? Síiii. A ver, más chiquito en medio. Sí, es que... Ay, ya veo. Es que a la derecha. ¡Uff! ¡Apaca! ¡Rápido! Ya voy ya. Mierda, hemos dejado ahí encima la copia que pillado. Bueno, para este primero... ...carampamos esta mierda. No, por aquí no hay. Para que brillan y eso, ¿no? Pero... No hay nada. No hay nada. Por aquí no hay nada. Uff. Por aquí me da miedo. No hay nada. Supongo que tenemos que ir por ahí. Sí. ¡No! Espera... Es lo mismo. Creo que aquí abajo... ¿Vamos a salvo? No lo sé. Creo que no. ¿Sí? Sí estamos a salvo. Venga, vamos a ver. Es que no sé cuándo tengo. Estoy enfrente, supongo. Bueno, mira. Cuidado con el rayo. Puedo seguir recto para allá. Viene uno y viene otro. Ahora. ¡Uy! No te lo encontró. Vale, por aquí hay un salto. Tiene que saltar tú, vaya. Órete. Aquí se salto, tío. Yo llego por ahí. Me deja rollo. Bueno, venga. Tengo que ayudar a saltar. ¡Yuhuu! Salta muy raro. Ahí vienen los negros. Un parrón en rosal... Un parrón en rosal. Un parrón en rosal. ¡No! El negro este. Oh, no. a la puta. Bueno. Es lo que quisiera. Volando. Uy. Quiero. Chico negro. Bueno. Tengo la sensación de que aquí vamos a revisar. Vamos a caer gente. Pues a la derecha mía. Todo el rato mirando para allá a la derecha. Y ya por donde tú estás. Creo que no puedo disparar. No lo veo. Hierba. Guay. No me cabe. ¡Hostia! Por este no? Va por ti. Lo he dejado que vaya por ti. Porque me cago en la leche. Porque estoy aquí. Si tengo el rifle. Me puedo ayudar desde la distancia. Guay. 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 Es que los puñetazos de este tío rompen la piedra, ¿sabes? Guay. No, no, no. Guay. No, no. Aquí está el espejito. Guay. En blanco del cielo. Para... ...la derecha. Bueno, por donde ha salido... Espérate, espérate, espérate. Es que te ve aquí una hierba, eh. Ahí está. Y puedo bajar por donde ha bajado el tonto ese. Vale, vale. Yo era por eso, en plan por si... Para que lo que estoy haciendo es... Si, con mi la mierda esa. Sería bien ya que estamos curando un poquito, ¿no? Bueno, yo me acabo de curar. Si, pero mira la vida que tienes. Lo sé. Por eso digo que yo me acabo de curar y mira que vida tengo. Ya está. A mi es que me jode porque no se rellena de salón. Creo que se rellenaba y coguía el chaleco este de vida, ¿era? Creo que no había chaleco de vida. Si. Ya mal, si amigo que tenemos que es de... Cuerpo cuerpo, otro de bala. No he subido a la vida, ¿eh? Creo que no. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! Y... Para delante no, para la derecha. Vamos por aquí porque si no no podemos ir. Uy... Pero que para delante no sirve tampoco, ¿no? Porque no había nada que hemos mirado antes. Deberíais por ahí. Podría ser, digo yo. Bueno, no, si por el otro lado había también encontrado. Y porque ya hemos ido por aquí. Ay, que me engancho a la pared. Ay, que me pegue. Sí, me quedo aquí. Y el relleno de banda va. Ah, que asco. Perfecto. Por aquí se supone que no llega. Bueno, no llega. Escopeta. Y... Un piste. Vale, sí. Es que había... De metreadora. Vamos. He visto que ha desaparecido. No te había dado cuenta que estabas tú detrás. Cuidado yo. Sí. Otra vez. Oh, por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, aquí va a saltar los... Espera. Tienes fondo, ¿verdad? Voy a saltar uno. Oh, mira, más corrida. Y lo tenemos. Tenemos y punto de control. Te has puesto ya a los dos, ¿no? Sí. Hola. Rayo. Rayo de la muerte. Y supone que era para el otro lado. Ok, supone que está. También hay rayos de la muerte, ¿no? Claro. Oh, mira. Aquí siempre hay rayos de la muerte. A ver, ¿qué hay? No. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Rayo de la muerte. Nada. Aquí. Nada. Me ha empujado para el punto de control. Creo que ha dicho que hay un moreno. Aquí el moreno. Ah, el colega. Este es un Mato. Aquí el moreno. Este es un Mato. ¡Un Río! Y aquí el más. Un T- Ja. Un T- Ja. ¿Moruto? No. Ah, vale. Mira que guay. Te pego la pierna. No, 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 no. Mira que guay. Por la derecha viene un negro. Oh mira, soy guay. Te pego la pierna. Cañetazo. Cabeza. Joder. 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 Cuidame, niño. Esto es real. No, otra vez tú y yo. Joder, pica. Vete por ahí. Vete. 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 Mira que hierba. Arriba. Este micro de hierba. ¿Dónde hay gente? Ah vale, aquí arriba. Joder. Joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un... Un arquero. Aquí. Ah. Ya está. Hay algo que brilla. Ay. Ay. Paz. Quiero, que lo fuera. ¿Dónde está? Ay. 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 Bien. Ay. Es el tema de la tierra. Ay. 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 todo aquí. Ah no, que es parte derecha ahí. Ahí tienes que coger algo por aquí. Ah, quieto. Es que le pego un tiro antes. Eh... Voy a recargar alguno. Si voy por aquí. Puedo bajar. ¿Me hizo la piel, la marja? Mira, vamos a entrar por donde pone el espejo. Parece que sí. Es que no sé si hay que ir por la otra zona. Sí, sí. Mira, no tiene el mapa. Es que me llega. De acuerdo. Si es por aquí, es por ahí. Y ya ponemos el espejo ya. Y ahora vienen los rayos de la muerte y nos matan porque nos concentran en rayos aquí. Nada. 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 Un objeto que... Creo que es el que yo disparé desde el orejo. Ah. Joder. Pues ya está. Nada. Hay que pensar que hay un objeto que iba a cogerlo y no me va a caer para abajo. En plan trampa. No me fío. No me fío. ¿Y hay Wesker? Creo que es la Jill, ¿no? Bueno, Wesker más Jill. ¿Y hay Wesker? No me fío. ¡Araña! Mira, ahí hay un... emblema? Joder. No, no, mira. Que lo he visto de lejos. Así que en plan como es por un emblema. Pero de... la puerta te vas a mirar, no abrís ¡ah, el puzzle! ha sido daño, ¿verdad? sí oh, mierda, estamos atrapados que te quieto no, detrás tuyo estaba yo ¿por eso? pero dime que no te va a mover, desgraciado es que digo, está detrás, no te va a pegar el rayo no, que va esa ha sido mi lógica esto es un normal no si eso, en plan, de estar detrás, el rayo no va a ir para detrás mí espérate, coño, que yo no adivino dónde te va a moverte es que no lo he podido ver más que a la izquierda eso lo sabes tú que tan muy bien que te controla, yo no lo sé a mí no hay pantalla ya, pero yo te invito el puntito que está detrás del mapa mío sí, detrás mío oye, oye, ahí digo, pues voy a la izquierda detrás mío, digo, no le va a pegar sí, sí le pega básicamente, he hecho eso no le mueve aquel ay, yo qué sé no lo he cubierto me voy para allá es que había un rayo es que al girarlo rebotó de una forma rara y por eso me ha dado sí, pero es que no llegaba es que se ha movido a este rayo pero este rayo te rebota por millas por eso no debería darte es que es lo que le ha pasado y por ahí parece que no porque no se puede mover esto así que voy a cambiar otra vez el rayo ¿qué haces? uff ¿has visto los rebotes raros que haces? por eso me ha matado sí, pero como es nada más que un instante pensar que te quita vida no que te ha matado vale, pues ahí no es eh, vale ¿puedo ir ponerte dos rayos? sí, puedo ir ponerte dos rayos espera un momento, mejor mira, aquí arriba eso lo que he visto ya he visto eso y ya me quedo aquí que busquen acento que he metido dos rayos aquí, ¿no? sí vale ¿está arriba? sí ¿ya está? no creo no, no aparece pero es que no está en cómo se ah, vale, tenemos que apagar digo, tenemos que apagar a esa antorcha que tú le has metido pero no, no pero si no no se puede ir a mover no se puede mover que lo puedo apagar oye, no hay v... no hay nada no hay nada se levanta se me ha expulsado Dispulsao. Creo que todo se mueve para arriba de alguna manera. Vale, ya está. Ah. Para la mierda puzzle. ¿En serio? Para la mierda puzzle. ¿Estás buscando el otro, para hacer el otro puzzle? Ah, que hay más puzzles, vale. Ah, bueno, venga. Si... No muevas nada, eh. No, no, no. Primero es por una amiguita chiquitita. Vale, allí. No hay nada, ¿no? No. No subo. En una de estas no había como un rayote de una pared y le salía algo? En plan, como un cofrecito o algo así. Puede ser. Ah, mía, puedo derribar esto. ¿Lo veis? Ah, pues, bueno, me ha matado en este caso, pero bueno. Eh... Vale. Pues esto ya está a salvo, ¿no? Si. Sí. Uiiiii. Ahí, ¿se va para allá? Vamos por ahí. Vamos por ahí. Y a... La tengase ahí, pues si no, no me dejas. Ti, 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 ti. Hay alguna pareja? Esa que tú dices. No, no lo he visto ninguna. Digo, pues mejor me... ...la besa. No hay que ver. Uff, que miedo. Vale. Vale, puede ser... Y rompe la columna, ¿yo tomo por culo? Sí. Ah, por favor. Easy. Vamos para otra vez. Hay una puerta ahí. Sería... Ah, mira aquí. A lo mejor esta. O aquella. Aquí es donde tienes que llevar el rayo. Lo bajan. ¿Lo hago? Tengo miedo, ¿lo abro? ¿El cofre? ¿Aquí? ¿Lo abro? No hay nada. Carañita. Mira, allí hay cosas. Sí, lo sé. Uh, ¿cuánto? Corro. Corro. ¿No ves? No quería abrir. No sé qué haces. No me lo digo ahora. Ah. Ojo cuando saltan y te pegas con el rayo. Es que has chocado con el rayo. Y te has matado. La mierda de la... De esta puta perspectiva asquerosa. No pasa nada. No pasa nada. No, ahí no. Sí. He hecho salir no. Y no querías no salir. Mira la perspectiva. Vale. ¿Para que esto sea más fácil? Sí. Ah, sí. Ya está. Y ahora va aquí una zona de rayos. Lista. Listo para... Igual hay una forma en plan de pegar los rayos a las paredes y se abre esa mierda. Ah. No. Ah. Ah. No. Bueno, ahora se ha quedado todo, después ya tiene... Ok. Ahí man, pues, ya no, ¿no? No pare, aquí hay un estrellador también. No, no, es que hay aquí otra. Eje, amnita. Muere, muere. No somos nadie. Oh. Me llejando aquí al pobre cadáver. Ah, vale. Aquí arriba. Y ahora falta... El otro. Ay... No, allí... Allí es por donde tendríamos que irnos, ¿no? Sí, allí donde hay que poner el rayo. Entonces nos falta... Aquí... Y allí. Digo porque son dos zonas así un chiquitito. Pues ponte en zona segura. Que podemos jugar los rayos. Ya está. Te escondes en la pared. No. ¿Qué hace? Que deja... Si suelta... El gatillo... Se suelta. Qué asco. Vale. Vale, por ahí tendremos que irnos. Por allí es, ojo. Aunque cuando... No, si lo pongo... No, si lo pongo... No, si lo pongo... No, si lo pongo... No, no sé... No, si es... No me la p... Que todo lo ha vuelto. Si. No... Si. Que se me ha soltado otra vez el gatillo. Que en verdad... Te puede agachar un poquillo, ¿sabes? Que para que no quieres. No, no... Así que, bueno, si, puedo otra vez la vuelta. De vuelta va la cosa. No, más que tenga esos músculos, no veo cómo se mueve. El creep a todos lados. Vale. ¿Se ha vuelto? Hay un mono agarado. Alguien se ha quemado ligeramente, dice. ¿Qué sentido del humor de Nick Chris? Es como mencionaba que había paredes... Sí. Y había cosas. ¿Qué pinta de bichas? Mírala a la bicha. ¿Tendría que le metí igual a la nava? ¿Qué? ¿Qué pinta de bichas? ¿Qué pinta de bichas? ¿Qué pinta de bichas? No, no. ¿Qué pinta de bichas? No lo sé. Es que no puedo darle al retro inocencial, no me aburro. Aunque sea lo que la gente me ha hecho. ¿Eso es del juego? Esto es dinero, tío. Esto podemos cogerlo. Me ha dado el cuchillazo, hombre. Vale, por allí. Tengo que dar una vuelta bastante larga. Sí, no. Que sería esto, ¿no? Aquí es donde tenemos que ir, ¿no? Vale. Entonces ya me quedo aquí. Aunque he cubierto y ya está. Vale. Estás cubierto, ¿no? Bueno, ahora. ¿Ya? Ahora sí. Ahora creo que no puedo salir de aquí. No, no puedo salir. ¡No! ¡Cuidado! Me quedo cerrado. Y ya. No, era para allá. Chris murió. Gira para otra. ¡No! Ah, que aquí se corta la animación aquí. Deja de pulsar los botones. Ahora, ¿no? Sí. Un pedido por ahí. Un pedido por ahí. Un pedido a la muerte. Te pones las... Las piedras estas raras. Para que no te mates, en verdad. Pero hay que tener cuidado. Ya ves. ¡Oh! ¡Me he frío, me he frío! Pues sal de ahí y me cago en la leche. No te quedéis quietos. Joder. Vamos a echar las platas que hace en el video, o algo así. ¿Qué es este pedido? No. 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 Estas no son las flujas normales. Espera. Umbrella. ¿Qué? ¿Qué hizo Umbrella? No lo sé. Pero no parece que nadie ha estado aquí durante un tiempo. ¿Puedes ser seguro de que querían mantener este lugar un secreto? Algunos de estos equipos tienen el logo de Triso. ¿Están trabajando juntos? A ver, vamos al siguiente capítulo. Te voy a rodar un poquito más. Vamos a ver que hemos desbloqueado. Ah, la pistola esta. Yo supongo que esta es... Oh, la hay que activarla. Que diablos. Digo el... Porque me queda con 500 monedas. Aunque tengo cosas para vender. Así que tampoco. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Si, ahora es que más potencia tiene todas. Acabes de dar carga. Mira, esta ya casi a tope. No, eh. Bueno. Pues... Esto ya se ha acabado, amigos. Así que en el siguiente capítulo veremos el desenlace. Bueno, no. ¿Qué pasará con Wesker? ¿Qué pasará con las florecillas? ¿Qué pasará con Shiba? Bueno, a Shiba nadie le importa. Bueno, todo esto y más en el siguiente capítulo de Racing Evil 5. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!